¡Hola! Bienvenidos a un nuevo día del canal. Hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 19 de Shai. Así que sin más vamos a comenzar. ¡Ay, chan! Es el 19, ¿no? El capítulo 19. Ok. 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 Me encanta. Me encanta ese poder de... De decisión. Sí, y... Hay que ver qué pasa con todo lo del... El ángel y todo eso. Y toda esa gente loca. Ajá. Surprendió. Opening. Mira... Será que ahorita se consigue... Es que todavía yo creo que no se va a conseguir con el final boss. No sé. No sé. Puede ser. No, al final no sé cuántos capítulos va a ser esto, pero... No sé. Según yo deberían ser como 22, 25, no sé. Sí. Sí. Exacto. 23, 24. Sí. En la tienda sí siempre es. Hay que ver, hay que ver cuántos van a ser. Pero el capítulo pasado también estuvo fuerte. O sea, hubo peleita, pues. Hubo peleita. Hubo peleita. Hubo peleita, sí. ¿Sabes qué le he agarrado cada vez más cariño a este opening? O sea, el uno, el primer opening. Sigo firme en que me gusta mucho más porque... Es chévere. Es chévere. Es chévere. Es chévere. Es chévere. Es chévere. Tiene un ritmo musical muy buen. Tiene buen ritmo. Es chévere. Tiene un ritmo musical muy buen. Por amor, dice aquí. Por amor. Pero yo creo que sí se la está disfrutando, pues. Sí, un poco perturbada. Sí. Tiene un punto, la verdad. Sí. La risa ayuda mucho. Sí. Ay, Dios. Ay, chamu. Aquí hay como... Hay muchas heridas y cromos. Y se está dejando voltear. Miércoles, sí. Ay, Dios. Sí. Porque... Sí, también pienso lo mismo. Eh... Pepecha muchas veces sonríe en lugares... O sea, en momentos random. Ajá. Sí. Medio... En el punto. Sí. No. 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 No, no. No. La tiene súper bien estudiada Sí Dios Tiene que tener cuidado de no caer en su juego No se va a dejar Pero en la fecha de antes de la primera temporada capaz sí se hubiese roto un poco más No sé Sí Eso es importante Ay no, no, me pones esos flashback, esto es doloroso No, 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 me pones esos flashback Ella también me dio cosas por eso Sí Qué fuerte es su historia Me encanta cuando explican el porqué de las personalidades de las personas Sí Los personajes Y entonces Ya veo, entonces Te mataré Ajá, bueno, no Ajá, bueno, no Ajá, me pegó, me pegó ¿Será? ¿Será? Hablemos Ah, pero qué lindo que haga eso ¿Será que te amo? Pues no, Alexander Tú, oye, insuño ¿Qué? Está saliendo, Magia Y eso es tener mucha confianza Ajá, ajá, ajá Aquí, ¿para dónde quedábamos? Aquí, ¿para dónde quedábamos? Aquí, ¿para dónde quedábamos? Con el perdí al aire, vale No, chavo Amiguita, aquí estoy Te había perdido Ah, aquí está Mira, pero Toda la confianza de que tiene Pepecha Como que se perdió Sí Ah, mira Eso Pero pónganse lo más difícil No Concha Y entonces Nunca lo va a entender Sí, la quiso Ah, como que la Espera lo que quería Lo que quería Kenito Uno preocupándose Ajá Sí, sí Literal Si era el amor, pues Era literal la cosa Sí Y más Ella que es súper diferente Ajá, exacto Ajá, pero ¿y cuál sería su poder? O sea, la mata por amor O sea, la mata por amor ¿Será? Ay, ya Ay, ya Ay, ya Esto se puso Trambólico Siento que últimamente en este canal se ve que sin supositorio, sin lecciones, mira, me estoy preocupando Está muy turbio Está muy turbio El ánimo Muy turbio esto Sí, sí En general Ajá 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 Tiene sentido, porque ya es todo lo contrario a eso, pues Exacto Exacto Ajá Ajá Esto se puso personal Sí Ajá Por amor Ajá Ay, Dios Eso Una gente fuerte Ella siempre la vemos más como curando Es como enfermera Esto es lo que quería ver Kenito Sí, exacto Pero me gusta bastante la personalidad del ángel Ella se vive mucho en su rollo y estaba tranquila creyéndose lo que decía Sí, exacto Ah, tiene 13 años ¿En serio? Tiene una teto Ay, te spoileé Shadow ¿Cómo es? Shadow Shadow Yo estoy ciega Eso hay que declararlo siempre Estoy bien ciega Se lo spoilea Estoy bienvenida Gracias por estar aquí Mira, te spoileé Esa es la historia de mi vida En TikTok Me spoileo El spoileo Pero ya yo me estoy acostumbrando a spoilear pero más que todo de películas O sea, como que siempre me salen extractos de películas Y ya es como que, bueno, sé que no me la voy a ver Entonces voy a verme un pedacito ya Sí, sí Verdad que sigue la pelea con esta gente Ay, no Dolce, coño Por si ha tochado Estamos en directo en Twitch Ahí estamos Anito y yo Así que a ver si quieres Vernos por allá también También es chévere Ay, no Son igualitos Son igualitos Todos son tal para cual Pero sabes que en parte Me pongo a pensar como que Damián Con el carajito diabólico De aquí O sea, como que realmente Sus antagonistas O la gente que conforma su team O sea, como que no No están tan Tan fuertes como En la ideología de Damián No sé si me explico O sea, como que son Muy susceptibles a cambiar quizás De opinión Sí, sí Exacto No son tal cual como Damián pues No, no, Damián los utiliza pues En lo que le sirva Y bueno, cuando ya no le sirva Me imagino que Claro Pero no tiene gente Que de verdad Como que lo siga Porque Crea en él No sé Bueno, no sé Sí, para los que más Se acercaron A lo que él quería Sí Ay, Dios O sea, me recuerdo mucho No me acuerdo el nombre De él Pero me recuerdo mucho a La de Gunda No, no me acuerdo a quién Pero Agunda Los villanos no son tan villanos Exactamente Eso Eso piensa Sí, son Son más humanos Pues Sí Realmente todos estos Personos Están ahí ¿Cómo? ¿Cómo? No Ay No No Eva ¿Estuvo fuerte eso? O no Ah, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha quedado Pero si siempre No puede llegar a ser los amigos La verdad Sí Ay, Dios Y qué bueno Igual vamos para allá Yo se lo hubiese dejado Sí Todos Vamos a la destrucción Cada vez Se acerca más A la hermana Y ella De la más tranquila El tipo normal No Ay, chámon Ay, amiga No siempre las cosas se resuelven así Está super perdida ¿De dónde se conoce? Ella Pero no estás Julieta No estabas decidida, amiga La gente cambia La gente cambia Ay, chamo Ay, amiga Tengo miedo Está en negación Ay, chamo Ay, 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 ay Ay, no Ay Ay, la destrucción Ay, la destrucción Mira, aquí se van a sacar los trapitos Me gusta que sea así de narca Sí Mira, cuello de chaf Qué desastre Ay, amiga Ay, chamo Está pegado Damián, Damián Ay Ay, es esto Ay, Dios Mío Qué Damián, usted es malo Usted es diabólico Qué heavy Ay, no Ay Pero la gente también Que se deja meter ese anillo Así Como si nada Sí Ay, Dios Ay, chamo Mira Esto no es un muy buen marketing Para que quieras liberar Librar tus corazones Tenías que venderme el anillo De alguna manera Sí Bueno, hay gente masoquista También No, guara Qué Qué Guara Mira Bueno Lo que pasa es que esto Precisamente va a hacer Que las personas Entren más en pánico Y Tenga como Más esa predisposición Al lado oscuro de la fuerza Ajá Uff Coña Mira Y eso fue rápido Pues su Alfonso Pero será que pueden hacer algo Llegar algo un poquito tarde Ay, chamo Esta pelea va a estar buena Arda Chamo Y valga Ya he llegado justo En ese momento Y al lugar Uff Qué heavy Mira, quedó Quedó un momentazo Me gustó Sí, sí, sí Quedó un momentazo Mira, cada vez esto Se está aprendiendo más Poco a poco Se va cogiendo Ya, cada vez tenemos más Ha sido progresivo La destrucción No, no me esperaba Que, o sea En este momento Ya vaya a plantearse La pelea Entre estos dos Personajes Creo que son los más fuertes Realmente De toda la línea Sí, sí, exacto Pero va a estar Va a estar heavy Exacto Y, o sea Al principio Si decía como que Coño Damián Ofrece Tu postura De otra manera Para que la gente Te crea Y te siga Pero lo que están Haciendo Es crear caos Pues Ese es el plan Sí, sí Es el psicoterror Ahí para ellos Y bueno Ya Le hizo todo eso A la chamba también Exactamente Sí Si está como complicado Igual De salirse de lado Exacto Pero bueno Entonces ya hasta aquí Vamos a ver este videíto Por allá abajito Nos vamos a estar esperando En los comentarios Para ver Qué opinan De este capítulo Y bueno Recuerden que en la caja De información Están los links A nuestras redes sociales Recuerden que estamos Ahorita en la plataforma morada Y ahí estamos Casi todas las noches Haciendo stream Así que bueno No se olviden Dejar un like De suscribirse Y nos vemos En la siguiente noche Bye